... Volvemos al patio de la madera en la ciudad de Rosario. El señor Joe Tucker reside en Estados Unidos. Ha criado y expuesto cocker spaniel, boxer y norwich terrier. Ha tenido y presentado setter inglés, labrador retriever, golden retriever, pastor alemán y papillón. Es juez de todas las razas por el American Kennel Club desde el año 1991. Hoy tenemos el honor de presentarlo en Perros en Acción. Lo vemos examinando al ganador del Grupo 1, un ejemplar de la raza Welsh Corgi Pembroke. Su nombre, Alan Clawfélix. De la mano de William Pacheco, vemos al vencedor del Grupo 2, un Doberman, Niklas Oseel, un macho nacido el 11 de junio de 2007. Sus creadores y expositores son Seri y Magallanes. Vencedor del Grupo 3, un Shorshite Terrier, A Come Back to Basics, un macho nacido el 21 de octubre de 2008. Sus creadores y expositores son Smith y Hove. Ganador del Grupo 4, un Dash un pelo duro miniatura, Farring Stone at the Genes. Un macho nacido el 29 de marzo de 2008. Sus expositoras son Francis Smith y Guillermina Foris. Su handler, Diego Herrera. Presentada por Patricio Herrera, vemos a la vencedora del Grupo 6, una Basset Hound. Hound's Dreams Krishna, una hembra nacida el 29 de agosto de 2008. Sus creadores y expositores son Suaje y Heredia. Moonraver First Impression, es el vencedor del Grupo 7, un macho setter irlandés, nacido el 7 de febrero de 2008. Su expositor y handler es Gonzalo Arnedo. Agustín Farías, está presentando a la vencedora del Grupo 8, Rebecca Freedom's Golden Friend Forever, una Golden Retriever, nacida el 21 de mayo de 2006. Sus expositores son Andrea Ladógano y Daniel Sadobe. Ganador del Grupo 9, Hamporn Kurt Falasairo Adlejen, un perro crestado chino, nacido el 5 de diciembre de 2007. Su expositora es María Eugenia Falabella, su handler, Maximiliano Salvareza. Por último, el vencedor del Grupo 10, Vintas Show Me The Money, una hembra huíped, nacida el 23 de julio de 2009. Su expositor y handler es Luciano Trangoni. El señor Joe Tucker, examinó a los 10 mejores ejemplares de esta exposición. Con el trofeo en mano, elige al ganador. En esta ocasión, es el Doberman. Su nombre es Niklas Ozil, un macho nacido el 11 de julio de 2007. Su handler, William Pacheco. Sus expositores son Seri y Magallanes. Gracias por elegirnos. Te esperamos en el próximo programa de Perros en Acción. Perros en Acción. Te esperamos en el próximo programa de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.